¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen, espero que estén súper bien el día de hoy. Antes de empezar voy a mandar los respectivos saludos. El día de hoy saludamos a Amelia Ramírez, Caterina Alexia, Aaron Tours, Mónica Rangel, Liliana Miriam, Enjad Simena, Andy Durbol, Rosa Marlene Zabaleta, Reina Deina, Milagros Mila y Jessica Flores. Un saludo muy especial a ustedes y gracias por su apoyo. Ahora sí vamos a empezar el video. ¡Chicas! Este es un video actualizado porque anteriormente les dejo aquí en videos sugeridos. Había hecho este video de los 10 productos más vendidos de Oriflame y de acuerdo a la empresa y de acuerdo a los consumidores. Yo les voy a dar mi opinión sobre estos 10 que hemos recolectado durante este periodo de este año de los catálogos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. El primer producto es un producto estrella que es la Tender Curl. ¡Ay! Me cayó. Es la Tender Curl, el de Crema Universal. Ya había hablado anteriormente de esta crema, pero es la número uno de que Oriflame considera que todos lo consumimos. ¿Ok? Es una crema para la resequedad de la piel. Si ustedes lo han probado, manita arriba si es uno de los productos más consumidos por nosotras. El segundo producto es este de aquí. Es el desodorante. No sé si lo ven acá, por aquí, por aquí, por aquí. Igual les dejo la fotito para que vean. Son varias de sabores, pero este es la preferida. Es de algodón de rosas, White Pony, y duración de 24 horas. ¿Ok? De 52 mililitros. Y aproximadamente lo pueden conseguir entre $7.90 a $11.90. De cuidado personal, es uno de mis favoritos. Huele sutilmente a rosas. Y no es muy cargado. Este es de los desodorantes de Oriflame. Este considero que es muy bueno, ¿Ok? Porque nos da la protección que necesitamos. Los que son con aromas de perfumes, ¿Ok? Siempre sacan un perfume y luego sacan su desodorante con el mismo aroma. Estos son muy perfumados y no tienen la protección que uno necesita. Entonces yo considero que este es... Como cuarto producto tenemos la Fit Up. Es una crema nocturna para los pies. Este es con extracto de palta y aloe vera. Esta es la edición de 75 mililitros. No huele mucho a palta, la verdad. Pero este... Te da la protección. Y este es muy bueno utilizando de noche. En invierno es espectacular porque lo tienes que envolver en unos calcetines que tengas cualquiera. Tiene el efecto de nutrición, hidratación a tus pies. Es bueno que utilices dos veces por semana estas espátulas que son para sacar la piel muerta. Y luego diariamente yo me echo cualquier crema humectante nocturno, ¿Ok? Para que tenga el efecto de las 8 horas. Y te levantas con unos pies espectaculares, solecitos. Continuamos. Continuando con los productos, entramos en la línea de Love Nature. Esta crema está espectacular, la verdad. Y es aprobado por Orifly y por mi consumo personal. También lo apruebo de que sea uno de los éxitos de venta. Porque no puede faltar. Huele a frambuesa literalmente bastante. Y tiene un toque de menta que al momento de que... Esta crema nutritiva lo utilizas después de tu baño. Utilizando también el exfoliante 3 veces por semana. Y este es un complemento perfecto para echarte. Porque ese mentol que te lleva con la frambuesa te queda frescura espectacular. La verdad se lo recomiendo. No sé si ustedes lo han probado. Y junto con este, Orifly también está considerando de Love Nature la de almendras. ¿Por qué? Porque este es una crema de ducha, no es un exfoliante. Entonces, esto también lo puedes usar, uso diario. Yo considero que también debe estar en uno de los éxitos de venta. Y de verdad, ya lo voy a reponer. Es este de almendra. Este es de 250. Así que conviene cuando sacan este tamaño jumbo. Que sale más económico. Porque puede costar entre 20, 24 soles 90. Pero este sí llega a 16, 90. Así que no conviene mucho. Entonces, para tener en casa, es muy bueno comprar eso. Chicas, así recolectando todos mis empaques de estos productos de éxito en venta. Este, no encontré lo de champú en seco. Que es este de aquí, de la línea G Earth. Este, no lo encontré. No sé dónde está. Pues sí sé que se me acabó. Pero siempre guardo ahí en productos terminados mi caja que tengo. Pero no lo encontré. Y dije, ya lo boté. Ya lo botaron ya. Pero bueno, es este de aquí. Es espectacular. Tiene con árbol de té. Y es muy ideal para las que tienen cuero cabelludo, graso. Y esos días que no pudimos bañarnos. O también estamos en la calle full día. Y también el ambiente. Nos dañan el cabello. Nos ensucia demasiado. Y a veces se nos pegan esos malos olores también. Entonces, este de acá te salva la vida. Entonces, me gusta mucho. Pero he escuchado que la marca Dove ha sacado y superó a este de aquí de Oriflé. Yo no he probado la de Dove. No sé si aquí en Perú ha llegado. La verdad es que si saben ese dato, me escriben dónde lo puedo conseguir. O si ustedes ya probaron de la marca Dove, qué tal les ha ido. Porque creo que ha superado a este. Pero si no he probado la de Dove, aún sigue siendo mi favorito este. Que me salva de cualquier momento que tengamos el cabello sucio. Hablando de la línea Haired. Este de aquí también es un buen producto. Los productos de Haired no es de mis favoritos. Porque siento que me falta algo. O bueno, para mi cuero cabelludo no le va. Ya sea las cremas, esas de crema para peinar que es antifreeze. O el aceite de argán. No, tipo aceite de argán que tiene ese desenredo para resequedad, para el frizz, para las puntas abiertas. No me va. Pero este de aquí. Aparte de que huele rico, tiene queratina. No sé a qué huele, la verdad. Pero huele rico. Huele como que sales de la ducha y usas un champú. Es que como uso la de Head & Chordal. Y también uso la de Love Nature del limón. Ya. Está parecido a esos olores de champú. La verdad que este es una crema protectora. Antes de alisarte el cabello usando la plancha, usar secadoras. Tienes que aplicarte esto y esto te cuida, te protege. Y es verdad. La verdad es que no daña mucho mi cabello. Cuando me laseo ahorita, que estamos temporadas inviando, me laseo constantemente el cabello. Y este, me gusta mucho. La verdad es que me está protegiendo bastante. Y estuvo de oferta a 20 soles. No sé cuál es su precio normal porque creo que llega a 30 o 35. Y compré dos. Y entonces esto ya se me está acabando. Porque sí, la verdad que sí. Uso un, un este, una porción más o menos para, para que llegue a todo. Del medio, del medio para abajo, usar un poco este, de esto. Y me va muy bien. La verdad se lo recomiendo. Otro producto que Oriflame ha considerado como éxito de venta, pero yo sí no estoy de acuerdo. No es que no estén de acuerdo, sino que, miren, es este de aquí, el desmaquillante de Daquan. Es líquido de que es este removedor de maquillaje completo, todo el rostro. No tiene, no tiene olor. Y este, he usado dos usadas, pero justo con este compré la de, la de L'Oreal. Bueno, lo tengo así siempre de cabeza. Ya, y es la de leche desmaquillante. Ok, entonces, este es líquido y este es en leche. Por lo que lleva alcohol o es un poco más, no sé, siento que este de aquí tienes que usar después una de tus cremas, ¿no? Hidratantes, no, haz tus cremas nocturnas para poder dormir. Pero este de aquí siento que ya tiene todo. Me hidrata. Entonces, una vez que, de verdad, te hidrata bastante este, que una vez que te desmaquillas, yo me he hecho, este, un pétalo, le he hecho un poquito más y hago que, este, combate la piel. Y ya no uso una crema nocturna o una crema hidratante. Antes que me maquillo, este, utilizo esto. Ya no necesito, porque la verdad es que me va muy bien con este, con este solo. Y, y la verdad, no sé si ustedes han usado así. Cuando utilizo este modelo de, o sea, de líquido, eh, tengo que usar la crema, obviamente. Pero ahora que han sacado esta de, en forma de leche, desmaquillante, me va muy bien. Por último, tenemos el de The One, pero el esmalte. Ahorita no me estoy, este, pintando las uñas porque no tengo uñitas ahorita. Pero, este, este de aquí han considerado un éxito de venta. Por lo que ha superado a este de acá. De color box, este, han considerado, ha superado este de aquí. Bueno, sabemos que este es súper básico y viene menos contenido. Y, este, su brocha es simple. Pero este de aquí, nadie lo supera. Esto lo pueden conseguir a oferta a $12.90. Y es porque, bueno, tiene, viene, si no me equivoco, 8 mililitros. Y, la verdad, es que su brocha es súper porque doble brocha. Aquí, así que te da como que un pintado súper uniforme. Y eso sí es verdad. La verdad es que supera la otra línea. Y siempre ha sido este de mis favoritos. Los colores también, este, son vibrantes, ¿no? Ha salido, este de acá sí ha salido como más colores. Bueno, por el tema de mundial y todo eso. Son colores más vivos. Pero, este, no le quita el puesto a la línea de The One. Entonces, chicas, esos han sido todos los productitos que Oriflame considera como éxito de venta. Y, de acuerdo a mis gustos, también, este, he recolectado los productos como más ventas que ha tenido. Chicas, quisiera saber qué opinan ustedes sobre estos productitos. Si ustedes lo consideran como que buenos o no. Y qué producto ustedes consideran también de esta línea, ¿no? Y no se olviden de responderme si han probado la de Dove. Entonces, esto sería todo el video. Gracias por su apoyo. Comenten, ponganle like si les gustó y compártanlo si pongan sus favoritos. Si no se han suscrito todavía, les dejo aquí para que den click. Y también les dejo el video recomendado, ¿sí? Muchas gracias, chicas. Chao. Chao. ¡Gracias!